¡Largaron el premio Meritvon! Asume la vanguardia por el lado interior, el número 7, por fuera del 12, entre ambas el 10, gana de colocaciones el 8 y el 11 apareadas, más atrás el 4, el 1, el 9, el 13 y el 5, descontado de los primeros metros, el 10 por fuera pequeña, la ventaja sobre el número 7, está por medio cuerpo al 8, al pescuezo queda el 12 y el 11 más abierta, cuerpo y medio gana terreno del fondo el 9, más atrás el 4, el 1, el 13 y el 5, pasan ahora por los 600, el 10, el 7, continúan luchando cabeza a cabeza, se sigue arremando abierta el 8 junto al 11, gana terreno por el lado de la pista, el 2 y el 9, más atrás abre hasta el 1, más atrás el 4, el 13, el 5, el 6 y el 3, recta final, 7, 10, cabeza a cabeza, se va a sumar la número 11 ajustada, lo hace la número 8 por dentro, sumando al 1, abierta muy fuerte el 12, descuento de los últimos, 220 metros para el disco, el 11 le saca ventajas al 7, rápido por fuera, viene la número 12, entre ambas el 8, descuento de los últimos, 120, el 12 les tira, ventajas al 8, al 8, más atrás el 4, van en busca del disco, la número 12, con ventajas apreciables, sobre el 4, que pasa al segundo lugar, más atrás el 8 y 5, y cruzó la baldezco. Gracias. 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 Gracias.